¿Cuál es la violación contra una menor de seis años? En la línea de investigación, en su momento vamos a emitir una determinación al respecto. ¿Se están declarando personas también de ahí cercanas a la salud? Sí, es todo el entorno y obviamente la policía ya está siguiendo ahí los datos al respecto. ¿El estado de salud de la menor? Estable y en buenas condiciones de salud.